¿Qué te ha querido? Si no he sabido decir una palabra, si fallé en decirla, si hice daño a tu corazón, si incumplí tu esperanza, si no alcancé uno de tus sentimientos, si no fui fiel a tu alegría, si no supe ahuyentar tu tristeza, si te decepcioné, te pido perdón. Solo intenté amarte. Si me quieres perdonar, si merezco tu perdón, si me das otra oportunidad, si tienes confianza en mí, sabré merecérmela. Te pido perdón y te lo pediré mil veces y lucharé por ti e intentaré no volver a fallarte. Siempre, siempre te amaré. Pero si me dices no, ¿será que no te merezco? Que no quieres mi amor y que amarte fue un sueño del que ahora despierto con dolor. Perdóname, porque tú lo eres y has sido todo para mí.